En este bonito matrimonio, me bendito, Lillidia! 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 Y el venido, H, h. Y el síntoma deollores en es el adorno F. Lillidia con Doce. Un amor casi en el rato, que es el maldito su mamá Es el maldito cruciendo, que es el maldito su mamá Está acabando unirida, un ritmo de dudas de pañar Un amor casi en el rato, que es el maldito su mamá ¿Por qué? Porque llores, por ese, por ese perro ¿Por ese pachujo? Está tomando batería, ¿qué te pasa? Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí ¿Por eso le afectó cuando el vega, que es el maldito su mamá Qué te pasa, qué te pasa ¿Por eso le afectó cuando el vega, que es el maldito su mamá Qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa Estás acabando mi vida, de su verdad no vas a pelear. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no sirás? Cuanto más amor te doy, te pago. Con esa tabla ancha que no tiene nada. Porque no quiero me quitar de carito. Aunque sea tabla ancha, aunque sea así, cada etapa. Pero amor verdadero, yo te doy todo. Ahí sí. Arriba, abajo, abajo. ¡Bien! 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 Se me duro en el centro, con el corazón sucio. ¡Arriba la marido! ¡Arriba la marido! Se está trabajando en el corazón, con el corazón sucio. ¡Bien! 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 ¡Es mi dolor que yo tengo, con el corazón sucio. ¡Bien! ¡Bien! Se me duro en el corazón. ¡Bien! 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 ¡Mira, mira! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Mira, mira! ¡Esta plancha! ¡Debajo de la perpa! ¡Así se va! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás! ¡Unito atrás!